Amigos y amigas, bienvenidos a la simulación de canal 49 en los Playoffs 2021. El partido que voy a simular es el de los aceleros de Pittsburgh recibiendo al equipo del pueblo, a los cafés de Cleveland, porque es el último juego que se va a jugar en el Wild Card. Y en el medio tiempo les voy a pasar el resumen de los demás partidos que simulé. Dejé que la máquina lo simulara porque no me iba a tardar siglos jugándolos todos. Pero bueno, decidí jugar este. Vamos a ver qué tal nos sale. Escogí al equipo del pueblo, voy a jugar con ellos. A ver si pueden hacer la chica y ganarle a los aceleros después de no sé cuántos años. Es un resumen, tampoco es todo el juego, pero vean, así empezaba. Recibían los cafés de Cleveland a la 20, a la 24. Desde la 24 salía el balón y los cafés movían muy bien el balón. Ya estaban en el territorio de los cafés y casi ya interceptaron tercera oportunidad. Pero intentarían un gol de campo los cafés de Cleveland de 55 yardas. Y sería bueno para abrir los cartones. 3 a 0 arriba Cleveland en el primer cuarto con 3 a 41. Vean el patadón ahí de los cafés. 3 puntos y Cleveland arriba contra todos los pronósticos. Venía a Pittsburgh desde el medio campo. Ya estaba ahí, venía el pase rápido con Juju Smith me parece o el novato Johnson o no sé quién es. Ahí a la llaga de 26. Y vean, tocando la puerta los aceleros, el pase rápidamente. Touchdown de los aceleros de Pittsburgh. Sí, este sí es Juju Smith. Touchdown. Y se iban arriba los aceleros en el segundo cuarto. 6 a 3 con el extra 7. Nuevamente venían los cafés y vean ahí. El error de Baker Murphy en el medio campo. Interceptado en la zona de los linebackers. Y vean, los aceleros tenían nuevamente el balón en el segundo periodo. Parecía que podía ser un pick six, pero no. Bueno, al ser un linebacker, Alex Highsmith, ahí dice, no se pudo escapar y tenían el balón los aceleros. Que movían el balón, que movían el oboeide muy bien. Ya estaban en la treinta y tantos de los aceleros. Venía el pase y era incompleto en tercera oportunidad. Se tendría que conformar con tres puntos. También un cañonazo de 54 yardas que era bueno. 10 a 3 arriba los aceleros en el segundo cuarto. Y todo pintando a una victoria más de los fundidores de metal. Venían los cafés nuevamente. Venía ahí un pase rápidamente con Jarvis Landry. Casi para la pausa de los dos minutos. Más un castigo de foul personal. Rudeza al pasador. Que los acercaba hasta la 34 del terreno de Pittsburgh. Ya vean, y con esa jugada de Nichov. Los cafés llegaban a la pausa de los dos minutos. Los aceleros ganando 10 a 3. En las acciones de ese partido. Vean a Baker Murphy. No encuentra receptor. No encuentra receptor. Tori sale corriendo y la hace personal. Touchdown de los cafés de Cleveland. Que con esto empataban el marcador con una corrida del señor Baker Murphy. El panaderito. Hasta la zona de anotación. 10 a 10 los cafés de Cleveland. Y los aceleros de Pittsburgh. Los aceleros tendrían nuevamente el balón. Pero no podrían hacer nada. Así que tendrían que despejar. Con un minuto. Poquito más de un minuto. Tendrían el balón nuevamente los cafés de Cleveland. Vean ahí con el regreso. Y solamente un tiempo fuera. Vean ahí. Y en el pase y era interceptado. Interceptado. Un pick 6 de los aceleros de Pittsburgh. Que la regresaba hasta la anotación. Cuando parecía que los cafés podían sacar algo más de puntos. Hilton se las regresaba para 6 puntos más. De los aceleros de Pittsburgh. Ahí está. Mike Tomlin. Feliz de la vida. Pick 6. Vean el error. El error tratando de tirar a la banda. La reacción del skin del back defensivo de los aceleros de Hilton. Y 6 puntos más. Para la causa de los aceleros. Los cafés parecía que podían haber hecho la grande. Pero vean. Aquí todavía tienen el balón los cafés. Un pase rápido. Que va más último tiempo fuera con 5 segundos. 5 segundos. Ojos señores. 17 a 10 arriba los aceleros. 5 segundos. Ni siquiera distancia para un gol de campo. Y los cafés intentaban esto. Mayfield. Mayfield. El ave maría. Hasta la zona de anotación. Y completo. Touchdown de los cafés. Touchdown de los cafés de Cleveland. Para empatar el encuentro en un Hail Mary al medio tiempo. Increíble lo que hacían los cafés aquí. Empatar el partido. Empatar el partido al medio tiempo. Y así se iban al medio tiempo a descansar. Los aceleros y los cafés empatados. Los coaches nada para nadie. Y bueno. Vamos a ver un poco de las estadísticas. Y vámonos al reporte del medio tiempo. Vamos a ver los resultados que se dieron en los demás partidos. En las simulaciones hechas por mí. Están aquí algunas acciones del medio tiempo. Ahí está la anotación de Mayfield. Corriendo el solo. Solito hasta la anotación. Y también está él. Vean. Le llegaba el golpe. Tira alocado. Y el pick six de Hilton. De los aceleros de Pittsburgh. Y el partido cerradísimo. Al medio tiempo. Vean. Aquí estamos en el juego de los Colts. Visitando a Búfalo. Búfalo se va arriba en el primer cuarto. Se empataban los cartones 3 a 3. 3 a 3. Casi acabando el medio tiempo. Se iban arriba los Colts. 3 a 3. Ya en el tercer cuarto. Los Bills anotaban. Se iban arriba. 17 a 3. 20 a 17. Arriba los Colts anotaban los Bills. Y los Bills. Los Bills. Se llevan la victoria. Los Bills de Búfalo se llevan la victoria. En un apretado partido. 24 a 20. En lo que fue el primer juego del Wild Card. A las 12 del día del sábado. Este es el segundo juego. O sea, los Seahawks recibiendo a los carneros. Los carneros se iban arriba rápidamente por 7 puntos. Se emparejaban los Seahawks. 6 a 7. Luego los carneros 14 a 6. 14 a 6. Luego los Seahawks nuevamente cerca. 13 a 14. Ya en el tercer cuarto anotaban los Seahawks. 21. Y se empataba 21 a 21 con los carneros. Luego anotaban nuevamente los Seahawks. 35 a 21, señores. 42 a 21. Los Seahawks dan un golpe fuerte. Después de una primera mitad cerrada. Se van y ganan 42 a 21. Vámonos con el tercer juego. Los Washington Football Team recibiendo a Tampa Bay. Tampa Bay se va arriba 7 a 0 rápidamente. 14 a 0. Se van arriba 21 a 0 sobre el Washington Football Team con Alex Smith y Chad Young. Vean, 24 a 7. 24 a 14. Se acercan el Washington Football Team en el cuarto cuarto. 27 a 14. 21 a 27. 21 a 27. El Washington Football Team ya no les alcanzó. Tom Brady y compañía avanzan a la ronda divisional. Derrotando al Washington Football Team. El Washington Football Team 27 a 21. Esto en la jornada del sábado. Vamos a la jornada del domingo. Los Titanes recibiendo a los Cuervos de Baltimore. Los Titanes pegan primero. Pero los Cuervos se van arriba 7 a 6. 7 a 6 ya en el segundo cuarto. Los Titanes nuevamente arriba. Nuevamente arriba los Cuervos. 14 a 13. Tercer cuarto. Arriba Baltimore. 21 a 13. 21 a 13. Se mantiene el cuarto cuarto. Se acercan los Titanes. Se acuerdan las distancias. Pero vuelve a anotar Baltimore. Y gana el partido. 24 a 16. Sobre los Tennessee Titans. De Tannehill. De Ryan Tannehill. Y avanzan a la ronda divisional. Los Titanes. Los Cuervos. Perdón. Los Cuervos avanzan a la ronda divisional. Vámonos con lo que fue el segundo partido. Del domingo. Los Santos recibiendo a los Osos. Anotan un gol de campo rápido a los Santos. Muy buen cuarto. Se van muy arriba. 17 a 0 ya en el segundo cuarto. 24 a 0. Aplazando a Chicago. Anotan. Ponen punto a los Osos. Se acercan un poco más. 24 a 10. Ya en el tercer cuarto. 31 a 10. Arriba a los Santos. 17 los Osos. 34 a 17. Y se acabó. Dominio total de los Santos de Nuevo Orleans. Sobre los Osos de Chicago. 34 a 17. Y se enfrentarán en la siguiente ronda. Contra. Nada más. Y nada menos. Que. Ah, no sé. Pero ya está Green Bay esperando a. A los ganadores. Y también Kansas City. Y aquí estaban las acciones de la segunda mitad. Vean. Los aceleros rápidamente acercándose. Acercándose. A la yarda 5. A la yarda 5. Zona roja. Rottisberger. Todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Pero lo capturaban. Lo capturaban. Y. Cuarta y gol, señores. No podían sacar puntos. No podían sacar 6 los aceleros. Ahí en el tercer cuarto. Cleveland feliz. Se iban a tener que conformar con 3 puntos. Los aceleros. Y ahí está. El gol de campo era bueno. 20 a 17. Arriba Pittsburgh. En el tercer cuarto. Bajándole mucho al reloj. Vean ahí la repetición. Gol de campo casi le pegan al pateador. Pero es bueno. Venían los cafés. Venían los cafés rápido. Casi le pegaban. Venían con Nick Chup. El pase de pantalla. Nick Chup. Perdón. El pase de pantalla. Ahí está. Los cafés moviendo. Intentaban el pase largo. Intentaban el pase largo. Pero nada. Querían ser agresivos los cafés. Nada. Sin embargo seguían moviendo el balón. Nuevamente buscaban el pase de pantalla. Ahí estaba Nick Chup. Vean. Nuevamente. Se acercaban ya a la yarda 29 de los aceleros. Ya estaban en zona roja aquí. Segunda y 8 por avanzar. Mayfield buscaba el jugador personal. 1 a 1. Y era el touchdown. Con el ala cerrada. Hooper. Touchdown. Se iban arriba el equipo de Pueblo. 24 a 17. 24 a 17. Arriba los Browns. Austin Hopper. Touchdown. Contra todos los pronósticos. El equipo del Pueblo. Venciendo a los aceleros. Que se cayeron en la segunda parte del medio tiempo. Pero vean. Venían aquí los aceleros. Tres tiempos fuera. Todavía tenían la pausa. Los minutos. Pero vean. ¿Quién aparecía? Miles Garrett con la captura. En el momento oportuno. Captura de Miles Garrett. Aquella primera ronda flamante de los cafés. Capturando ahí a Ben Roethlisberger. Y se complicaba el drive. El último drive del partido. Tal vez para los aceleros. Vean. Ahí venía el pase rápido. Buscaba el pase de rápido corto con Ebron. Que sería su válvula de... Su caballito de batalla en este drive. Nuevamente con Ebron. Y seguían teniendo sus tres tiempos fuera. Jugando en serie. Nuevamente Roethlisberger con Ebron. Al medio campo y un poco más allá. 1 a 20 en el reloj. Seguía corriendo el reloj. O sea que seguían jugando en serie. Veían nuevamente el pase con Ebron. A la yarda treinta y tantos. Pero necesitaban siete si querían ganar el partido. Venía Roethlisberger con tiempo. El pase rápido. Pantalla con su corredor. Y se salía del campo. Detenía el reloj. Y seguían teniendo sus tres tiempos fuera. Ya en la yarda treinta y cinco. Del terreno de Cleveland. Roethlisberger nuevamente en los controles. Tiraba el pase. Aquí rápidamente con su receptor Juju Smith. Anno Claypool, perdón. Y nuevamente el pase incompleto. Se paraba el reloj. Tercera y cuatro. Importantísima tercera y cuatro aquí para los aceleros. Venía Roethlisberger. Rápido el pase de Drak. Y era completo. Se acercaban a la zona roja. Y quemaban su primer tiempo fuera. Solamente dos tiempos fuera señores. Veintitrés segundos. El partido en el alambre. Venía Roethlisberger. Roethlisberger buscaba su receptor al pase pantalla. Al escape. Perdón. Ahí estaba ya en la yarda quince. El segundo tiempo fuera. Dieciséis segundos. Roethlisberger. Roethlisberger. Todo el tiempo. Viene nuevamente con el escape. El escape es detenido. La yarda diez. Pedían tiempo los aceleros. La última jugada. Diez segundos. Primero y gol. No tienen tiempos fuera. Roethlisberger. Solamente tres cargan. Roethlisberger. Todo el tiempo en el mundo. Está buscando. Está buscando. Está buscando. No encuentra. No encuentra. Se desespera. Tira el pase. Lo tiene increíblemente. Se sale el receptor. Y se acaba el partido. El reloj está en ceros. Y el equipo del pueblo. Gana el partido. Y avanza la ronda divisional. Veinticuatro a veinte. Sobre los aceleros de Pittsburgh. Señores. Ahí están los pronósticos. De Canal 49. Para esta primera ronda del wild card. Vamos a ver. Si le atino a la mayoría. La verdad es que en este no creo que quede así. Yo sí creo que van a ganar los aceros. Pero fue mi simulación. A ver si es la chica de la semana. En las demás veremos si le pego. Creo que en las demás sí estoy más cercano. Pero bueno. Espero que les haya gustado la próxima semana. Ya juegan los 49. Porque descansamos esta semana. Y veremos cómo se van dando las cosas. Y seguiremos simulando los divisionales. Nos vemos el lunes para el podcast. Señores. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Gracias.